En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Tenemos que destacar un punto que no ha sido puesto suficientemente de relieve. Este, el de Gustavo Petro, es el gobierno más corrupto de la historia de Colombia. El más corrupto de todos. Ninguno se le parece, ninguno se le aproxima. Desde el momento mismo de su campaña electoral, esto es una trampa encima de otra. Es un robo encima de otro. Lo que pasó en los llanos orientales, lo que pasó con empresas aéreas, lo que pasó con FECODE, lo que pasó con la USO, lo que pasó en la campaña electoral. Los 15.000 millones de pesos famosos. ¿Se acuerdan ustedes de los 15.000 millones de pesos famosos? De nuestro embajador, hoy nuestro embajador en la FAO, que es embajador en la FAO, para que tape, para que no cuente, para que no diga qué fue lo que sucedió. Pero, este es el gobierno más corrupto de la historia. No se les olvide, porque todo tiene su historia. La plata que contaba Gustavo Petro y que metía en unas bolsas en anticipos de la campaña. Es que él es así, es robar por antonomacia, robar por definición. Y eso lo trajeron al gobierno nacional. Y en el gobierno nacional es un robo encima de otro. Robos, inclusive, que no se proponen como tales y que la gente no entiende que son tales. El concierto de dos mil y tantos millones de pesos en la plaza de Bolívar con la plata de los colombianos, con la plata de los impuestos de los colombianos, es un robo. Es un robo. No hay derecho a tratar de movilizar la gente, a hacer campañas, a promover una constituyente. Todo gastando dinero, robando dinero, dinero que estamos necesitando, dinero que no tenemos, dinero robado del gobierno que no tiene inversión. Es que dicen tranquilamente, los ministerios no están cumpliendo con los planes de inversión. Qué horror. ¿Dónde estamos? Esto es por todas partes. Y tenemos una fiscal general de la nación, que es una persona encargada por Gustavo Petro para tapar, tapar y tapar. ¿Dónde están finalmente las investigaciones sobre los famosos carrotanques de la Guajira? ¿Carrotanques enterrados en la arena? Dios mío. Es que no solamente es la plata que se robaron comprándolos. Los compraron por un valor muy superior al que tenían. Pero si no sirven para nada. Si están tirados en un desierto, no haciendo nada, eso es un robo. Un robo a la nación. ¿Y qué ha pasado con las declaraciones de Olmedo López? Con las declaraciones de su amigo y contertulio, que le entregaban cantidades enormes de dinero, nada menos que al presidente del Congreso, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes, para comprarles su voluntad y para que voten por las reformas de Gustavo Petro. Eso es un robo, robo continuo. Vimos con verdadero pavor las inundaciones que se están adelantando, inundaciones que se están adelantando, que se están desarrollando en la costa atlántica. Inundaciones sencillamente pavorosas. ¿Y dónde está el contrato que se celebró para impedirlas? ¿Quién se robó ese dinero? Por todas partes. Robos, robos y robos. Este es el gobierno más corrupto de la historia de Colombia. Así es, queridos amigos. Tengámoslo presente. Tengámoslo presente.